¡Suscríbete! El Centro Lido, veamos. ¿Por qué trancaron la vía? ¿Por qué trancaron la vía con barricadas? Porque estamos protestando. Y veanme la cara bien, estoy protestando porque no me da la gana de seguir con este gobierno. Bueno, y cuando son todavía las 5 de la tarde, sectores de la oposición siguen destruyendo el municipio de Chacao, estos hijos de María Condrina, Leopoldo López, Capriles Radosky, siguen atentando contra la Policía Nacional Bolivariana, quien viene haciendo su trabajo de mantener el orden, el orden público en este municipio. Dime tú, ¿para qué son esas piedras ahí? Mira, hermano, estoy parado allá. Graba, 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 graba. Estoy parado allá, se me acerca un tipo y me dice, volvá a gritar maldito y te vamos a llevar. O sea, un tipo que estaba parado ahí, hermano. Nosotros agarramos unas piedras. Ah, no, voy a andar con ese poco de bicho que hay por la calle, voy a andar así, así. Como andamos todos. ¿Tú no tienes miedo que de repente empieces que te vayan detenido? Porque quedaban unas piedras allí. ¿Y por qué hemos ya, por qué me han detenido por unas piedras? ¿Por qué me han detenido por unas piedras? Acaban de ir con unas piedras, un policía nacional en la cara. Hermano, coño, una piedra, una cara, una piedra, una cara. No es nada. La policía no ha ayudado. Ajá, no hay muchos. Y coño, ojalá en cuernos para atenderlos, porque para ver si hay. Pero los chamos que están donde le han dado los tiros. Los tipos, los tipos ahí en los, donde le han dado los perdigonazos. La guaya asesina que matan a motorizados. ¿Qué opinas tú? ¿La qué? La guaya asesina que matan a motorizados. Hermano, hay manera de defendernos. Hermano, hay manera de defendernos. Yo te lo narro, yo te lo narro. ¿Pero tú lo vas a pasar en este momento, en la noche por las noticias? Cariño, somos TV Pueblo. ¿La verdad no la vas a decir? Sí, dime, dime tu verdad, cuál es tu verdad. Mi verdad es estar reprimiendo, no manifestar como lo queremos. Todas las veces me he sentado y pregúntale, ¡epa, Cabeza Mango! Yo trabajé contigo, Cabeza Mango. Y tú me conoces, Oswaldo. Tú sabes que tú y yo trabajamos juntos ahí en la alcaldía. Y Oswaldo, ¿sabes quién soy yo? Y Oswaldo, ¿sabes qué soy yo? Oswaldo, ¿sabes que soy un tipo pacífico? Un tipo pacífico. Un tipo pacífico. Un tipo pacífico. Un tipo pacífico. Bueno, y una vez más, gracias a la Policía Nacional Bolivariana, que permite el acceso de las personas que vienen saliendo de su trabajo, toda la zona, el perímetro sumamente controlado. Vemos como ya se calmó un poco la situación por la que estábamos pasando de agresividad de parte de los sectores de la oposición que violentamente se dedicaron a destruir todo el municipio Chacao. Para ustedes, reportamos. Mango, ese pana de pana trabajó contigo. Es verdad que él dice que él trabajó conmigo. Tú sabes que todo, yo sí. Claro, ese muchacho trabajó en la alcaldía. Creo que todavía sigue trabajando en la alcaldía mayor. Yo lo recuerdo, por supuesto, me voy a negarlo. Es innegable que lo conoce la alcaldía mayor y sigue en la alcaldía mayor trabajando para Antonio Ledesma y esas cosas. Pero fíjate qué casualidad, trabaja con Antonio Ledesma. Pero él dice que él era pacífico, que tú lo conoces y que tú sabes que él es pacífico. Claro, y así como lo conozco, él conozco un pocotón de gente que está ahí encapuchándose. Mira, esto a manera de reflexión es importante. Señores, los gochos, no todos, no, son malos. La gente del Táchira y de Meria son gente bien humilde, bien chévere, bien comprensiva, bien buena. Pero hay una invasión aquí en Caracas que se trajeron por ahí, que son los que están al frente de estas manifestaciones. La violencia que se está generando en Caracas. Mucho cuidado, que estuvieron por ahí por los frailes, metió anoche en una reunión, en una casa de una gente de voluntad popular, alrededor de 20 jóvenes del Táchira. Para generar situaciones y que en Katia no se vuelvan locos, no se vuelvan locos, no hagan cosas extrañas, porque la gente de Katia está en paz y va a mantener su paz, pase lo que pase y cueste lo que cueste. Nosotros luchamos muchísimo por la paz y por la vida.